¡Esa! Estar esperando un patio bien regadito Cuando cae en la gisterna, en el cabineo y en su silicio El viejo te está enterando en tu pedazo de abril ¡Sos pan de madera dura! Guarda en tu alma una copia Es el que te han heredado de tus hijos cuando te nombran Te canta esa chacarera, no te quedes conmigo Cuando el viejo te lo brilla, seguir firme en tu pandillo En tu corazón la vea como un caballito ¡Sos un árbol de amor! ¡Sos tu retoño prendido! Cuando te ha golpeado el viento en tu rostro escurtido Caminante de los montes ha buscado el espaldolino Aquel que nunca faltaba en el mar del acuerido En tu nube hay en tu ponte, en tu rostro escurtido Caminante de los montes ha buscado el espaldolino Aquel que nunca ha faltado en el mundo del asentido Se salga de la luna, guarda en tu alma una cosa Y esas que te han heredado tus hijos cuando te nombra Tantas canchas me aleman de quererte en mi sobra Amor vieja todavía, seguir firme en tu camino Se salga de la luna, guarda en tu camino Se salga de la luna, guarda en tu camino